Un saludo de carácter protocolar al alcalde de la comuna, Daniel Salamanca Pérez, realizó el mayor comisario de la Cuarta Comisaría de Santa Bárbara, Oscar Emilio Muñoz Vázquez, quien asumió el mando de este destacamento en reemplazo del mayor Rodrigo Vazcuñán, de conformidad al plan anual de traslado dispuesto por el alto mando institucional. En una amena conversación, el alto oficial de Carabineros manifestó su interés de trabajar estresamente con la primera autoridad de la comuna en planes de seguridad ciudadana y acciones comunitarias en conjunto con el municipio, especialmente aquellas relacionadas con campañas de prevención, tránsito y otras derivadas de los servicios.